En Empresas Bertier EBI de Costa Rica, nos dedicamos a la gestión integral de los residuos sólidos que generamos en el país. En este momento, más de 650 empresas, 35 municipalidades y varias instituciones estatales confían en nuestro trabajo para retirar y tratar más de 3.000 toneladas diarias de residuos. Como empresa, brindamos los servicios de recolección y transporte de los residuos, alquiler de camiones recolectores, almacenamiento temporal de residuos y pretratamiento de residuos especiales. Para la recolección, contamos con una flota de más de 120 unidades que diariamente se desplazan por todo el país. Además, nuestros parques de tecnología ambiental son obras ingenieriles de la más alta calidad, ubicados en el Guaso de Acerrí, la comunidad de La Carpio y Santa Rosa de Limón. En ellos contamos con todos los procesos de impermeabilización del terreno, sistema de tratamiento de gases y tratamiento de lexiviados y aguas residuales, por lo que los recursos naturales no se ven afectados. Por ejemplo, con nuestro sistema de conversión de metano a dióxido de carbono, evitamos la generación anual de 42.800 toneladas de CO2 equivalente. Esto equivale a reforestar la totalidad del Cantón de Belén. Más allá de cumplir con la legislación vigente, buscamos siempre ir un paso más allá. Reflejo de este compromiso con el ambiente son nuestras certificaciones ISO 14001 para nuestro sistema de gestión ambiental, carbono reducción del programa PAIS para la carbono neutralidad y nuestros galardones de bandera azul en las categorías de microcuentas y cambio climático. Además, trabajamos en nuestros sistemas de gestión de eficiencia energética y de salud y seguridad en el trabajo. Desde EBI hemos asumido el compromiso de buscar soluciones innovadoras para la gestión integral de residuos sólidos en el país. Ejemplo de esto es el proyecto que desarrollamos en alianza junto con Geocycle. En nuestro Parque de Tecnología Ambiental AXA-Ril, contamos con una planta de separación de residuos que nos permite identificar y separar 3.500 toneladas de residuos mensuales que aún se pueden valorizar a través del coprocesamiento. Esto evita la generación de 4.270 toneladas de CO2 equivalente, lo cual equivale a la reforestación total de 142 hectáreas de bosque. No obstante, nuestro aporte al país trasciende el aspecto ambiental. Desde EBI tenemos la oportunidad de brindar empleo a más de 360 personas y generamos más de 2.250 empleos indirectos a través de nuestra red de 215 proveedores fijos, aportando así a la dinamización de nuestra economía. Junto con nuestras comunidades vecinas, buscamos trabajar en proyectos que promuevan el desarrollo comunitario y propicien que cada día nuestros vecinos tengan mayores y mejores oportunidades. Por eso, destinamos un porcentaje de nuestros ingresos por disposición a un fondo de financiamiento para proyectos comunitarios en áreas tan variadas como infraestructura, deporte y recreación, educación y formación, entre otros. Desde EBI nos complace continuar sirviendo al país como la mejor opción de tratamiento y disposición final de residuos, tanto a nivel social, como económico y ambiental. ¡Gracias!